¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión a los últimos fichajes confirmados de esta última semana. Una pequeña recopilación de lo que se ha estado dando, grandes cosas, grandes cambios, sin rumores en este video. Solamente totalmente confirmados, así que si esta sección es de tu agrado, apóyame compartiéndola, también dejando tu manita arriba. Y amigos, vamos a repasar todos estos movimientos, llevamos una semana del mercado de traspasos y se han dado grandes cosas. Recordemos que en la recta final se vienen muy fuertes, así que amigos, comencemos con la información. Se confirma el regreso de un portero a la Liga de Inglaterra. Hablaríamos sobre el argentino Willy Caballero, el cual llega directamente al equipo de Southampton a sus 40 años. Recordemos que ya tiene gran experiencia en Inglaterra, su último equipo fue Chelsea, después terminó su contrato y quedó libre, pero ahora se ha hecho oficial que llega directamente al equipo de Southampton y así lo han presentado a sus 40 años, regresa a la Premier League. Hablaríamos ahora sobre un nuevo refuerzo de la Liga Española que viene desde México, en este caso el mediocampista mexicano Orbelín Pineda. El crack deja las filas de Cruz Azul, se va totalmente libre y llega así al Celta de Vigo de la Liga de España. Lo hicieron ya 100% oficial a lo largo de esta semana, fue presentado el futbolista mexicano y de esta manera se encuentra ya a sus 25 años en Europa. Ahora hablaríamos sobre el traspaso ya totalmente confirmado del brasileño Felipe Coutinho, el cual hace un par de días se hizo 100% oficial. A sus 29 años pasa a préstamo directamente al equipo de Aston Villa, regresa a Inglaterra donde recordemos ya lo hizo bastante bien en su etapa en Liverpool. Además, el futbolista rechaza al salario que le paga Barcelona para poder ir a Aston y así ayudar a los blaugranas con su préstamo. Un nuevo refuerzo para Newcastle United también sonó bastante fuerte en esta semana y se hizo así oficial. El futbolista inglés Kieran Trippier ha pasado de las filas de Atlético de Madrid directamente a Newcastle United. Un futbolista que ya tiene bastante experiencia, 31 años, lo ha hecho muy bien en las últimas temporadas, sobre todo también con la selección de Inglaterra y así por 15 millones de euros pasa de Atlético de Madrid a Newcastle. El equipo de Napoli ha cerrado ya un nuevo refuerzo y en este caso se ha hecho totalmente oficial la incorporación de Axel Twancebe. El futbolista se encontraba de esta manera en Aston Villa cedido desde Manchester United, pues ahora han decidido cederlo directamente al equipo napolitano hasta final de temporada. Les ha costado 6 millones de euros este préstamo y así Napoli se refuerza con este crack. Ahora hablaríamos sobre el nuevo destino de Diego Costa. Y es que bueno, ya se ha hecho 100% oficial que el español de nacionalidad también brasileña ha rescindido su contrato con Atlético Mineiro luego de haber sido campeón de la Copa y de la Liga de Brasil. Pues ahora se queda sin equipo, esto ya es oficial. Lo que más suena es que regresará a la Liga de España a equipos como Eibar, pero vamos a ver qué pasa con su futuro. Tendríamos que hablar ahora sobre el traspaso totalmente confirmado del italiano Lorenzo Insigne, el cual también a lo largo de esta semana sonó muy fuerte pero ya se hizo 100% oficial. El futbolista italiano llega totalmente libre al Toronto FC de la MLS y bueno, a sus 30 años deja un proyecto. De hecho Napoli nada mal en esta temporada, pero de esta manera el italiano ha decidido poner rumbo a la Liga de los Estados Unidos. Ahora hablaríamos sobre un nuevo futbolista que llega a la Liga de Francia. Será bastante recordado por su etapa en la Bundesliga el futbolista Nabil Bentaleb, el cual tiene la nacionalidad de Argelia 27 años y llega totalmente libre al equipo de Angers de la Liga de Francia. Un futbolista que en Schalke 04 le llegó a ser bastante bien en su momento pero no tenía equipo actualmente y así se ha presentado. Y ahora amigos para terminar tenemos un rumor que se dice prácticamente está cerrado. El futbolista Luis Díaz está ya en negociaciones con el equipo de Liverpool. El delantero de Porto es uno de los principales objetivos para los de Anfield e incluso están dispuestos a gastar hasta 80 millones de euros, es lo que aseguran desde Inglaterra. A lo largo de la semana se podría hacer oficial, así lo aseguran. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Amigos de esta manera terminamos este video, espero haya sido de tu agrado. Si así lo fue apóyame compartiéndolo y también muy importante dejando tu reacción o sea tu manita arriba. Te invito a que te suscribas en el canal y que actives las notificaciones para que te avise cada que subimos un nuevo video y estés bien enterado sobre todos los fichajes, resultados y muchas otras cosas. Más adelante traeremos más sobre esta sección repasando los últimos refuerzos, así que estate al pendiente en el canal. Amigos nos despedimos, gracias por ver este video, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima. Adiós.